Música Trabajo como neurólogo Y voy a darles una perspectiva desde la neurología Pero también desde un área que se llaman las neurociencias Tuve la oportunidad luego de estudiar esa área de las neurociencias Y actualmente en la Facultad de Ciencias Médicas Trato de que los jóvenes empiecen a interactuar Y a entender lo que es el cerebro Que es el asiento de la genialidad Y todos ustedes pueden alcanzar la genialidad Pero deben de, digámoslo así, comprender cómo esta genialidad puede surgir Y esta mañana yo voy a hablar sobre eso Voy a hablar sobre el cerebro Voy a tratar de hacerlo lo más accesible Es decir, hay veces, ustedes saben, los médicos empiezan a hablar sobre términos bastante raros ¿Qué dijo? No le entendí nada Y realmente no es mi intención Sino que podamos, que todos ustedes puedan, digámoslo así Interactuar conmigo y que yo les explique ello Bien, genio, efectivamente genios El cerebro es el asiento de la genialidad Y quería yo relatarles Porque la gran mayoría de ustedes son muy jóvenes La gran mayoría probablemente no pase de 25 años o 30 Están en una etapa de la vida en la cual su cerebro está todavía aún cambiando Y ustedes se sorprenderán con esta diapositiva En la cual, básicamente, aquí vemos el periodo prenatal El periodo del nacimiento El periodo de la niñez La adolescencia Y aquí donde están ustedes Jóvenes adultos Y aquí está la edad 32 años Y ustedes ven, el cerebro va cambiando En el nacimiento o en los primeros días, ¿verdad? Empieza a ocurrir cómo se va formando el cerebro Pero luego empieza en los primeros años de la vida Lo que llamamos la sinaptogénesis Es la conexión Es como se conecta una neurona con otra neurona Luego hay neuronas que no se necesitan Y deben de desaparecer Se llama apoptosis Pero luego ocurre aquí algo que se llama arborización Imaginémonos ese gran árbol que va creciendo con sus ramas Una por otra Efectivamente nuestro cerebro empieza a conectar Así como estamos conectados todos El cerebro conecta Y es la manera como crece Cómo va teniendo Cómo puede llegar a tener mayores capacidades De las que ya tiene Al momento del nacimiento Y luego hay otro fenómeno Que es el fenómeno de mielinización El cerebro empieza a tener una capacidad más Para conducir más rápido Los cables, imaginémonos El cerebro también tiene cables Que tiene una envoltura Que se llama mielina Y un, digamos, un cable interior Que se llama axón Entonces la mielina Entre más mielina hay Es decir, un cable de alta velocidad Como hay veces decimos Bueno, igual es el cerebro Ocurre mielinización Y ustedes ven aquí Que empiezan a ocurrir Las hormonas gonadales Es decir, claro Estamos con energía De, pues, de los estrógenos De la testosterona Que nos hacen más vibrantes Pero esas, esas hormonas Afectan nuestro cerebro Nos hacen ser más impulsivos Más activos Más energéticos Y eso afecta el cerebro Y luego hay cambios compensatorios ¿Verdad? Que va ocurriendo Ustedes ven entonces Que el cerebro Es una estructura Totalmente en cambio Y que nosotros Podemos modificarla Y bien Las neuronas van cambiando Sorpréndanse Este es el momento De el nacimiento Esta es una neurona Ustedes la ven Esta es una neurona Que le llamamos piramidal Y aquí abajo Estos puntitos O esas rayas Se llaman dendritas Y esa gran línea Hacia arriba Es otra estructura Importante Que es el axón Y luego Estas dendritas Y ese axón Pueden empezar A conectarse Una con otra En forma increíble Y ustedes ven A los dos años Como está conectado En ese momento Hemos aprendido Ya a caminar Hemos aprendido Ya a interactuar Hemos aprendido Ya a hablar Empezamos a hablar Es increíble Lo que pasa En el cerebro En ese momento Pero luego Hay neuronas Que no se necesitan Y las que no se usan Se van descartando Y entonces Miren que pasa A los dos años Una arborización Importante Pero luego A los seis años Se redujo Es decir Hay neuronas Que efectivamente No se van a usar O no se han usado Y pero Y tienen que ser retiradas Porque son Desvanes vacíos Bien El cerebro Y la corteza cerebral Va cambiando Y aquí vemos Que va pasando Con la maduración Cerebral Va cambiando El cerebro A medida Que vamos Evolucionando En nuestra vida Pero la evolución No termina A los 32 años Continúa Continúa A los 40 A los 50 A los 60 Antes decíamos Alguien de 60 Ya es viejo Ahora ya no Ahora un hombre O una mujer 70 Activo 80 Vemos personas Igualmente Superactivas Intelectuales Bien La vida Es un proceso Continuo De aprendizaje Y de cambios Bien Aquí vemos La maduración cerebral Y vean En este En este análisis De una resonancia Magnética En Honduras Tenemos este tipo De equipos Resonancia funcional La ocurre La mielinización Y las conexiones Cerebrales Se conectan Hacia la región Frontal De la región Frontal Al occipital Luego interconexiones Hacia el otro Hemisferio A través del cuerpo Cayoso Van conectándose Y ahora podemos Ver eso Que el cerebro Cambia en forma Dinámica Es decir El desarrollo Del cerebro Es dependiente De la actividad En la medida En que no Ejercitamos Nuestro cerebro Nuestro cerebro Va perdiendo Esas neuronas Y va quedándose Como diríamos Lo así Con una caja Vacía O con pocos Elementos Pero si Ejercitamos El cerebro Por supuesto Empiezan a haber Conexiones Como ese árbol Que estamos mencionando Es decir Esos circuitos Neuronales Ocurren Muchas veces En el caso De la adolescencia Ustedes han visto De que ahí está La combinación De las hormonas Las personas Irritable O agresiva O se va De la casa O se enoja Con papá Con mamá Con los amigos Se enamora Etcétera Es un cambio Increíble En ese momento El cerebro Empieza a tener Una poda Como los árboles Igual Empieza a haber Un cambio Increíble Dentro del cerebro Bien Los problemas De falta De una Inadecuada Nutrición No afecta El cerebro Si no Comemos En forma Balanceada Entonces Un niño Que tiene Un síndrome De cuachorco Su cerebro Va a estar Afectado Es decir Es importante Entonces Tener una actividad Cerebral Tener una Adecuada Interconexión Aprender algo Tener una buena Alimentación El cerebro Puede cambiar Y puede ser Evaluado Ese cambio A través Ahora lo podemos Valorar Por la resonancia Magnética Aquí vemos Una resonancia Magnética Y en este Estudio De Martinson Pusieron A una persona A un grupo De personas A aprender Un nuevo idioma Y valoraron El cerebro En la línea Basal Y luego Al cabo De tres meses Al cabo De tres meses La corteza Cerebral Había cambiado Había Era un poco Más gruesa Había aumentado La circunvolución Frontal media También Había aumentado La circunvolución Frontal inferior Había También incrementado La circunvolución Temporal Superior Había cambiado El cerebro Al aprender Un nuevo idioma Había habido Más Amorización Todos podemos Aprender Por supuesto Y todos Podemos cambiar Creímos De que somos Ya lo que somos En el cielo Somos Como decía El hábito De eso Nada es Todo cambia Y eso Es lo que pasa Dentro de nuestro cerebro Bien Pues para mí Ha sido De mucho interés Cuando leí Un artículo Publicado En una revista Muy famosa En la neurología Que se llama Brain Publicada en Inglaterra Del doctor Dean Falk De Frederick LePort Y Adrian En el cual Hablaba sobre La corteza Celebrada De Albert Einstein Y una descripción Y análisis Preliminal De las fotografías No publicadas Este artículo Que fue publicado En el 2012 Hace 5 años ¿Por qué Albert Einstein Era tan diferente? ¿Por qué Albert Einstein En el año De 1905 Siendo una persona Que trabajaba En una oficina De patentes Allá En Suiza Empezó a escribir Unos artículos Increíbles ¿Cómo él podía Verse En un rayo De luz Y ver que Atravesaba el espacio Y veía Las complejidades Del tiempo Y todo ese concepto Increíble De la teoría De la relatividad O cómo poder Entender Cómo él veía Las partículas Chocando una Tras otra En el movimiento Browniano O en la teoría Fotoeléctrica O Otras Digámoslo así Otras ideas Que él empezó a desarrollar ¿Cuál era la diferencia Que tenía Albert Einstein? Bien Veamos el cerebro De Albert Einstein Y ustedes Bueno Nosotros En neurología Igual como las personas Que trabajan En el área De la computación Tratamos De entender Cada microcomponente De la corteza cerebral Y cada parte Del cerebro Tiene una función Una función Que ha ido evolucionando Y cambiando Paulatinamente Y que nos hace ser Lo que somos Seres humanos Homo Sapiens Sapiens Vamos cambiando Pero cuando uno ve El cerebro De un animal Diría Mi cerebro No tiene nada que ver Con el animal Bueno a mi me gusta Mucho Toda la teoría De la evolución Y me ha encantado Enormemente Tratar de entender No Esa teoría evolucionaria Que fue Descita por Charles Darwin Y por Wallace Bueno Yo tuve una parte De la información Que es Estudio en Inglaterra Y hay cerca En Londres En la Universidad de Londres En la oficina Donde trabajaba El doctor Charles Darwin Y hay un museo Cerca De ahí En UCL De la University College London Donde está un museo De anatomía comparada De zoología Es de anatomía comparada Uno entra A ese pequeño espacio Y empieza a observar Como el cerebro De un chimpancé El cerebro De un animal De menor Digamos evolución Un perro Y va viendo uno Como el cerebro Es idéntico Al nuestro Solo que ha cambiado Ha ido cambiando Totalmente Entonces uno se sorprende De que realmente La evolución Ha hecho también Que el cerebro Haya llegado A lo que es Es el hombre Realmente Claro Hay muchas críticas Religiosas Que planteaban No es que nosotros No podemos venir del mono Pero la realidad Es de que La naturaleza Nos ha hecho cambiar Y eso Se traduce En el cerebro Y el cerebro Puede cambiar Como vemos El cerebro Por ejemplo De un animal Que está todavía Digamos en escala evolutiva No tan evolucionada Y las circunvoluciones No serán Iguales Pero la de un orangután Ya se ven más Detalladas Y en el caso De ser humano Mucho más Imaginémonos Que va a pasar En un millón De años El cerebro humano Como habrá cambiado Y bien Veamos el cerebro De Albert Einstein Cambió algo El cerebro De Albert Einstein Y miren Todos estos son Le llamamos Cada uno De estos Espacios Valles Tienen Un nombre Específico Tienen un número Le asignamos Número Que Y ustedes verán Que aquí Está Básicamente Porciones del cerebro En el cual Está La parte derecha Y la parte izquierda Y ustedes ven aquí Unas Estructuras Que estamos hablando Aquí del lóbulo frontal Del lóbulo parietal Del lóbulo occipital Y del lóbulo temporal Y en la parte Del lóbulo parietal Se observa Que esta estructura Es más grande De lo que usualmente Nosotros vemos Cuando vemos el cerebro Y esta estructura Parietal ¿A qué hace Esa porción parietal? Bueno La porción parietal Del cerebro Nos dice Y yo le voy a pedir Toquen con su mano derecha Su ojo izquierdo Fantástico Ahí están usando El lóbulo parietal Ahora Un niño Cuando le dicen ¿Cuántos años Tiene usted? Cuatro Pone la mano Es decir Para él Es una representación De espacios Y de ubicación La matemática Y ubicarnos En el espacio Está ubicado En el lóbulo parietal La ubicación espacial Y la matemática Están unidas De tal manera Que esa área De Albert Einstein Era mayor Por supuesto Él podía pensar Que iba O soñar Que iba En ese rayo De luz Pero además Asociarla Con números Para ponerle Una ecuación Y decir Esto es lo que Está pasando Pero además Él podía ver Hacia el futuro Podía planificar El lóbulo frontal Se encarga de eso Planifica Organiza Piensa Esa parte Del cerebro De Albert Einstein Era más grande Increíble Algo había cambiado Aunque pesaba igual El cerebro De Albert Einstein De otro ser humano Había cambiado Bueno Recientemente A mí me encanta Leer Desde Por ejemplo El que descubrió La teoría De la neurona Un español Santiago Ramón y Cajal Que él determinó De que las neuronas Se comunicaban Una con otra A través de un espacio Que se llama Sinaxis Pero recientemente Hace tres años John O'Keefe Y dos esposos May Y Edward Moser Obtuvieron el premio Nobel de medicina De un área Que nos ubica Que es el GPS Y nos puede definir Donde vamos Es una estructura Que está aquí En el hipocampo Y Santiago Ramón y Cajal Casi Más de cien años atrás Con su ojo Por un ojo Viendo en el microscopio Y el otro pintando Pintó El hipocampo Y colocó Las células Que estaban aquí Las neuronas Sea uno Sea dos Sea tres Refiriéndose A que parecía Un cuerno Cuerno Ammonis Como el Cuerno de Amón Que tienen los egipcios Bien Esa estructura Nos sirve para ubicarnos Para llegar acá Bueno Alguien me preguntaba ¿Y cómo llego Allí a donde Donde vas a dar Ya traté de explicarle Mentalmente Por dónde tenía que irse Espero que esa persona En el hipocampo De funcionar Bien Y ya Y ya Y si no se perdió Decirán Nada más Pero el hipocampo Yo todos los días Lo evalúo En mi práctica médica Entonces le digo Recuerde por favor No se le va a olvidar Perro, zapato, casa, biblia, venezuela Y a los gran hijos Le vuelvo a preguntar Y luego le pongo Fotografías Porque la memoria De corto plazo La memoria De largo plazo Luego Como ayer Que me llegó Una persona Que yo aprecio mucho Se había golpeado el cerebro Una persona Muy inteligente Y le pregunté ¿Sabe quién es El presidente de esto? Hernández Pero no había El nombre de Hernández Entonces A un compromiso A un familiar Dice Nadal Hernández Le digo No, no es Nadal Hernández Le digo Por supuesto El hecho es De que Esa memoria Que estaba yo Valorando Era la de corto plazo Era la de largo plazo La que va quedando En nuestro cerebro La de corto plazo No sirve para Momentáneamente ¿Y cuál será la de corto plazo? Ah, verdad Cuando decimos Cuatro De cinco Yo usualmente Si alguien ya tiene Tres Ya me preocupo A ver Pero va a estar normal Cinco mejor Bien Esa es una memoria En un hipocampo No supe que Fácil Nos da La memoria De corto plazo De tres minutos Pero no se lo corta Pero lo importante Es que esa memoria Fuera transferida A una memoria De largo plazo Bien Efectivamente No solamente Existen Un solo tipo De inteligencia La memoria La inteligencia Memorística Es un tipo De inteligencia O una habilidad Pero para decir Inteligencia Tiene que haber Vales Estructuras Trabajando En consonancia Para poder Digamos Evolucionar Para poder trabajar Y decir Que realmente Es una inteligencia Una de las inteligencias Es la inteligencia Emocional ¿Cómo sabemos? Nuestro cerebro Nuestro cerebro Es una estructura Que tiene una parte animal Y una parte Más humana Más evolucionada Si pudiéramos decir La parte emocional Está en el sistema límbico En nuestras emociones Particularmente Una estructura Que nos produce Que se activa Cuando nos enojamos Es el núcleo Alimentario Está cerca Está cerca Del hipocampo Ustedes no habrán De tener esa experiencia De que están hablando Quizás con su novio Con su esposo Con su mamá Y te recuerdan algo Y se no Porque el recuerdo Estaba asociado Al menor Entonces Hay veces Por eso Hay que tener mucho cuidado Cuando uno activa Esos mecanismos De memoria Y la asociación Del hipocampo Con la mitad Pero la mitad Es el área Donde nos enojamos Inmediatamente Si nos llegamos a enojar Pero ¿Cómo controlamos El enojo? Porque como ya dice El dicho El que se enoja Pierte Al enojarse Uno no controla Sus emociones Pueda estar en forma Y reflexiva ¿Cómo hacemos Para que Recorremos La inteligencia emocional? Bueno A mis hijas Yo les daba Este libro Porque ellas De niña Se enojaban Entre ellas Le digo Tienes que leer esto ¿Cómo llegar a contar Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis? Cuando estoy enojo ¿Cómo debo de hablar? No debo de hablar Voy a decir algo que no Tengo que controlar Mis emociones Tengo que ser más reflexivo No me debo de enojar Debo de ser más Llegar a la persona Y decirle Mire, ¿Cómo se siente? ¿Cómo está usted? No verla en los ojos Ver cómo se siente Tener un contacto Ser más humano Ser más empático Tener la capacidad De poder entender a lo otro Escucharlo Tener inteligencia emocional Probablemente ellos Los que tienen esa inteligencia emocional Que controla la corteza Y controlan el sistema límbico Son más inteligentes Que los que tienen Una buena memoria Buena matemática Es un tipo de inteligencia Que ojalá La podamos subir todo Pero la podemos mejorar Porque bien El cerebro puede cambiar Y bien La inteligencia social Aquí es una práctica De la inteligencia social De la interacción De las redes De cómo interactuamos Cómo somos Cómo somos con el otro Con el grupo Y cómo podemos enviar Un mensaje apropiado Cómo podemos Realmente Tener una adecuada Interacción Dentro de nuestra familia Dentro de nuestro grupo De amigos Hay situaciones Pobrimente inteligentes Desde el punto de vista social Cuando alguien trata De socavar la integridad De su grupo Mediante chismes Mediante Digamos Metiendo ideas Dañinas Versus La inteligencia emocional De un grupo En el cual En el cual Están motivando A todos Están mejorando Su inteligencia social Y en este momento Es claro Eso está ocurriendo La inteligencia moral Por supuesto Es decir Es de los valores Si nosotros decimos No, yo tengo que actuar De una manera apropiada No puedo Tañar a otro Tengo que saber Cuál es mi límite No puedo Hacer dos o cinco rectas En la vida Bueno Eso Lo podemos también Ejercitar Día a día La inteligencia moral A nuestros valores Pero hay que estarlo Recordando Reafirmando Porque el cerebro Si Como ya les decía Si esas cajas vacías No se llenan O esos árboles No se conectan Simplemente van a desaparecer No estarán ahí Y no habrá ese cambio Que Albert Einstein Pudo lograr En su cerebro Modificar su cerebro Bien Pero hay situaciones En el cual Puede provocar Un grave problema El estrés tóxico El estrés tóxico Nos puede producir Que nuestra inteligencia Baje Se ha observado Que cuando estamos sometidos A excesivo estrés Nuestro coeficiente De inteligencia Puede bajar 10 puntos Podemos tomar Malas decisiones Cuando tenemos Problemas económicos Hay que tener Mucho cuidado De tomar una decisión Económica Porque podemos Subir con mal Porque nuestra inteligencia No está a mejor nivel Es decir El excesivo estrés Puede producir Alteración En la arquitectura De la funcionalidad Del cerebro Miren lo que pasa Con un estrés tóxico Con un animal En esto Está una neurona Con muchas conexiones Ustedes lo ven En cambio Cuando hay estrés tóxico La corteza De frotar Y el hipocampo Se empieza a alterar Y entonces Hay neurona Dañadas Y menores conexiones Es decir Cuando estamos sometidos A angustias A problemas Y no tratamos De salirnos De ese espacio Tóxico Está en un trabajo Que no conviene Porque no Mejor retirarse De ahí Buscar una alternativa Porque nuestro cerebro Empieza a perder Esa capacidad De adaptación Y la inteligencia Es el acceso En el cual El cortisor El hipocampo La mitra No se nos ha mostrado Fácil Y también Eso explicaría Por qué De alguna manera La inteligencia Nosotros no sabemos Como una Pobre inteligencia emocional Pobre inteligencia moral Y pobre inteligencia social Hay mucha gente inteligente Pero esas tres inteligencias Se han venido abajo ¿Cómo las podemos mejorar? Y claro que las podemos mejorar Y evitar que Ese círculo de pobreza Y estrés crónico Nos lleve cada vez Más para abajo Cuando les podemos modificar Y cambiar nuestra actitud Por supuesto Las enfermedades cerebrales Pueden engañarnos Miren Yo siempre He sido amante De ronde Y su esposa Susana Escribió Al neurology Lo que pasaba Cuando Lo que estaba pasando En el cerebro De su esposo Y a él Le llamó El terrorista Dentro del cerebro De mi esposo Robin Williams Tiene unas capacidades Históricas Y quien no recordará Pachada Y quien no recordará Todas esas famosas películas Cuáles disfrutaron Su cerebro se fue dañado Con una enfermedad Pero hay otras formas En las cuales El cerebro puede ser dañado Y él le había mencionado Una indadecuada La alimentación Es tóxico No aprender algo En las drogas Bueno Le voy a mostrar Ahora Cosa estructura Cómo podemos motivarnos Porque la misma estructura Que lleva a alguien A hacer drogadicto Es la misma estructura La que nos motiva Para aprender Y esa estructura Que está ubicada Aquí en el cerebro Tiene un núcleo Que yo realmente Cuando era estudiante De neurología Pues Uno le prestaba Mucha atención Se llama El núcleo Ese núcleo Está ligado A un circuito Que se llama Y está ligado A un circuito De placer Dopamina Es decir Cuando queremos Y nos gusta Estamos regresando Un circuito Dopaminergico De placer Porque aprendemos A lo nuevo Y empezamos A estimularnos Y queremos saber Más Y más que bien Pero también Puede desviarse A la adicción Entonces Por ejemplo La cocaína Estimula Ese núcleo Y hace que una persona Se ve rarita Y vuelva A tomar lugar Porque está Estimulando De una manera Mala El cerebro Ese núcleo El núcleo Es un núcleo crucial Que actualmente Está siendo estudiado Y ahí está La adicción El placer A saber A aprender Un idioma A conocer algo A mejorar Nuestra capacidad Intelectual Todos podemos Ver Razo De una Y darse Un despedida Y darse Muchas gracias Muchas gracias